Me acompaña el entrenador de la selección femenina, Nilton Soto. Nilton, primero te agradezco por la hora, por atendernos y preguntarte pues cómo se están preparando para este sudamericano que empieza el 14 de noviembre, pero las chicas viajan el 12. ¿Cómo estás Nilton y cómo se vienen preparando las chicas? Bueno, bien, muchas gracias primero por la visita que nos dan, ¿no? Bueno, el equipo se viene preparando felizmente bastante bien. Bueno, venimos después de los Juegos Panamericanos donde participamos con tres chicas y estuvimos participando antes en el clasificatorio, entonces los entrenamientos que tenemos son permanentes, ¿no? O sea, no tenemos una preparación específica para este sudamericano. Hemos venido preparándonos ya desde principios de año con el plan y para este sudamericano luego de los Juegos ya se ha acoplado el resto del equipo para el trabajo específico, ¿no? Bueno, todo el equipo está bastante bien. Tenemos algunos problemas de lesiones como por ejemplo Talía que no va a poder ir ahora al sudamericano, pero tenemos Talía mal que sí. Pero tenemos una juvenil que la va a reemplazar y esperamos que la vaya bastante bien también. ¿Pueden ganar a una luchadora más para el siguiente campeonato de repente, no? Con esa experiencia que tiene. Sí, pues veo que son un grupo reducido, pero tengo entendido que un grupo muy fuerte, ¿no? La lucha femenina es fuerte. Sí, felizmente que, bueno, la lucha es un deporte individual, ¿no? Entonces no manejamos grupos grandes para el entrenamiento de selección, solamente van uno o dos por categoría para lo que es el entrenamiento. Entonces nosotros casi siempre tenemos con seis, ocho chicas nada más, eso nos permite de repente ponerle más atención a cada una, ¿no? En el caso de Justina, que es la juvenil, bueno, ella tiene pocas competencias a nivel de mayores, pero estamos confiando en ella para que pueda tener un buen resultado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo para el sudamericano teniendo en cuenta que el año pasado consiguieron tres medallas de oro, no? La bala está un poco alta. ¿Cuál es el objetivo para este sudamericano? Bueno, tenemos planificado dos medallas de oro, ¿no? Porque el año pasado sacamos tres, pero hay que tomar en cuenta que fue en Lima. Y eso siempre te da, pues, un plus extra, ¿no? Que sea en casa. Ahora estamos yendo, pensando en obtener dos medallas de oro, dos de plata y por ahí dos de bronce, ¿no? Ese es el objetivo como equipo que tenemos. Ojalá se logre más de oro, ¿no? Pero pensamos que dos está dentro de las posibilidades que tenemos. Y, para ir cerrando, ¿cómo describirías tú a la luchadora peruana? ¿A la luchadora peruana? La luchadora peruana es una persona aguerrida, fuerte, ¿cómo te puedo decir? La mayoría del equipo aquí son madres algunas, que han tenido sus hijos muy jóvenes. Y entonces eso, ese le da un empuje especial a ellas. Y le ponen muchas ganas en el combate, le ponen muchas ganas en el entrenamiento, a pesar de que a veces hay dificultades por el tema de los hijos, la universidad, el trabajo, porque ya sabes cómo es el deporte en el país, pero a ellas le ponen bastante ganas. La verdad que yo estoy muy contento con sus resultados y con las ganas que tienen ellas. Sobre todo porque tienen un gran corazón a la hora de luchar.